de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es que ayer platicamos van a iniciar jornadas de información en varios puntos del estado de lo que hacen las delegaciones. Basilio, cuéntanos de estas jornadas. Gusto saludarte, buena tarde. ¿Qué tal, Javier, Jorge, feliz año? Igualmente. Gracias, Agustín, igualmente. Mira, efectivamente, el gobierno federal, a través de sus representaciones, vamos a tener una serie de jornadas de información ciudadana a lo largo del estado de Veracruz, se van a suspender durante un par de meses y el objetivo fundamental, bueno, pues es apoyar el desarrollo del estado, buscar el acercamiento con los ciudadanos, prestar los servicios, y desde luego, como su nombre lo dice, el informar a todos, pues, de las acciones que se están realizando, pues, para lograr el desarrollo y el bien común. Oye, Agustín, no he escuchado a Carballo todavía, pero yo creo que mañana pasado sale a decir que esto es un asunto electoral, que ustedes esta jornadita se la están inventando para acercar, ya lo dijo, ah, no, lo escuché a Carballo, pero bueno, seguramente, por esa razón. Bueno, mira, yo no sé qué haya dicho, pero yo quiero ser muy respetuoso de todas las instancias de gobierno, y mira, aquí en Veracruz se ha acostumbrado mucho a hacer esto, hay que recordar el gobierno itinerante del propio gobierno del estado, que son modelos que se utilizan en las democracias modernas, pues, para estar cerca de los ciudadanos y acercar las oficinas, pues, a todo el público. Oye, pero, pero, a diferencia de lo que puede ser el gobierno itinerante, este gobierno ha salido a operar desde los primeros días de su gestión, y en el caso particular de estas delegaciones salen, curiosamente, en el año electoral. Ya se había hecho en otras ocasiones este tipo de jornadas federales de información, incluso lo hemos hecho en el World Trade Center en Veracruz. En este año se está haciendo, como en otras ocasiones, con toda la transparencia del caso, y además invitamos a los gobiernos municipales y al propio gobierno a las dependencias estatales, pues, a que apoyen este tipo de acercamiento con los ciudadanos, pues, por el bien de Veracruz. Oye, Justir, ¿y qué agenda, qué calendario traen estas jornadas informativas? Mira, con precisión ahorita no lo tengo a la mano, pero el día 27 empezamos aquí en Jalapa, en un salón del Instituto Mexicano del Seguro Social, y cada mes entre el día 20 y 25 de cada mes, pues, se harán en otras ciudades como Veracruz, como Coatzacoalcos, Poza Rica, de entre las que yo recuerdo, pues, con el objeto justamente de estar cerca de los ciudadanos. ¿Cuántas jornadas son? Alrededor de seis. Nada más. Seis o siete. Seis o siete jornadas en los distintos puntos del Estado, supongo. Así. ¿Qué hace, por ejemplo? A ver, ¿qué significa una jornada para la delegación del Centro ST? ¿Va y dice cuántas son las obras que ha realizado? Primero, se instala una mesa de atención ciudadana, donde cualquier ciudadano puede acercarse para conocer los comités que se realizan a través de las representaciones del gobierno federal, y desde luego se da a conocer también allí, pues, los avances que se tienen en las distintas obras que se ejecutan en la entidad. Agustín, es decir, que en esos momentos, no sé, Ben Martínez de la Torre, Poza Rica, algún ciudadano que tenga una inquietud para contigo, es decir, alguna obra carretera, de un tramo federal, que no se haya concluido, que le falte algo, que les preocupe, que necesiten, lo pueden arreglar directamente ahí contigo para ver si se agiliza el trámite. Sí, por supuesto, siempre doy un teléfono, cada vez que tengo la oportunidad de compartir estos comentarios con informadores, con ustedes, el 825278, que también funciona como fax, con la dada de Jalapa, 228. Muy bien, Agustín, y cómo esperan, es decir, yo soy honesto, yo no vería a la gente volcada a una sesión informativa para saber cuál es el trámite de la Secretaría de Comunicaciones, me llama la atención, evidentemente, en cuestiones como puede ser el Seguro Social, o asuntos de Cedesol, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto, bueno, nosotros tenemos que informar, sobre todo de carreteras, pero también hay algunos programas como el relacionado con la construcción de caminos rurales, que es más particularizado, y también es una manera de informar a través de estas jornadas, de cómo van avanzando esos caminos rurales, o qué perspectivas tienen para su construcción, pero hay áreas, por ejemplo, muy sentidas, como es la obtención de licencias de conductores, del transporte público federal, en fin, yo creo que lo valioso de esto es que los gobiernos precisamente van buscando estar más cerca de los ciudadanos, pues para también rescatar la función pública y lograr de esta forma mayores bienes públicos. Yo te puedo decir que cuando he participado en las jornadas itinerantes estatales, pues me ha tocado atender a veces las mesas, y es muy interesante ver pues cómo los ciudadanos se acercan a hacer distintas preguntas sobre estos temas que te he dicho. Oye, no podemos negar que se toma malas interpretaciones, ¿verdad? No escuché, perdón. No podemos negar que se toma malas interpretaciones, ¿no? Es decir, que podemos hacer la suspicacia de que puede ser electoral. Mira, en eso el gobierno federal ha dado ejemplos múltiples de ser un gobierno responsable, un gobierno totalmente respetuoso de los procesos locales, ajeno a cuestión, a cualquier cuestión político electoral. Pero bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer, pues es ajustarnos a la ley para seguir dando ese testimonio y evitar con eso cualquier tipo de suspicacia. Bien, Agustín, pues muchas gracias, vamos a estar muy pendientes de de estas jornadas de información de las delegaciones federales, gracias. Que estén muy bien, buenas tardes, y estamos pendientes para cualquier otro tema. Gracias, Agustín, muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí Agustín, Basilio, yo no sé si diste ideas, ¿eh? No, 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 para nada. No, ¿cómo no? Para nada. O sea, tú dijiste, a ver, si algún trámite no se ha concluido, alguna obra no está lista, alguien puede llegar a... Aprovechen que... Yo no sé si diste ideas para que vayan y les armen un... Un relajo ahí, ¿eh? No, no, pues la gente para que resuelvan eso. Pues que es parte del ejercicio que de repente se da. A mí lo que me sorprende es jornadas de aquí al tiempo en que se permite la ley previo al periodo electoral. ¿Y por qué no tienes un calendario anual? Claro. ¿No? ¿Por qué no lo anunciaste? Salió de bomberazo. Estamos en la informitis, ¿no? Muévanse que ya viene el proceso. Y que todo el mundo está informando. Ah, claro. Y entonces, evidentemente, con esos informes... Es un exceso, con tantos informes. Claro, que estamos viendo, atraen la atención y por este lado, bueno, estamos lejos de... ¿No? Porque con tanta intensidad, en un periodo tan corto, yo no veía estas jornadas a las que... Sí, 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 efectivamente, se tienen que mover, ¿no? Para dejarse ver. Sí, pero pues trata de contrarrestarse, como tú dices, esto que hoy todo el mundo quiere informar. Así es, estamos en la época de la transparencia, acuérdate. Hasta los que no nos tienen que informar a los ciudadanos... Nos informan. Hasta eso se informan, ¿no? Estamos en la época de la transparencia. En fin, vamos a... Y los que nos tienen que informar, nos informan. Así es. Volvemos. En unos instantes volvemos con Jorge Faibre y Javier Moranchel, en dos puntos y aparte, a través de Radio Fórmula, mil doscientos cincuenta. Recicla tu navegación.